¡Suscríbete! Debe tocar los bordes negros Vale Si consigues aguantar más de 18 segundos ¡Eres un fenómeno! A los futuros pilotos de las Fuerzas de Estados Unidos Se les exige aguantar por lo menos 2 minutos No te lo crees ni jarto, cuacola, macho Y bueno, vamos al lío A ver si soy capaz de aguantar esos 18 segundos ¡Uh! 0,4 ¡Qué montón! He aguantado un montón de tiempo Bueno, ¿y ahora qué? Vamos a ver si conseguimos ¡Eh, eh, eh! Mira, mira cómo escapó Mira, mira, mira ¡Eh, eh, eh! Que no me das, que no me das ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Hostia! Se está acelerando, se está acelerando, se está acelerando ¡Madre, madre, madre! 16,8 ¡Me cago en...! ¡Dios! Tengo que aguantar los 18 ¡Ah! ¡Crossworld! Me dijiste que tenía que aguantar 36 ¡Ni de coña! Tú te has viciado mucho para aguantar esos 36 segundos Me parece a mí, ¿eh? Venga, si llego a los 18 soy un fenómeno Según la página ¡Hostia! Me he chocado con la pared ¡Me cago en el copón! ¡14! ¡Dios! Solo 14 Se me hacen eternas estas partidas, ¿eh? Encima sin música ni nada Le tendré que poner alguna mierda de fondo ¿O no? Ah, lo dejo así Total Porque si no os creéis que después el juego tiene fondo Me dices ¡Eh, eh, eh! Es que tenía música en tu vídeo ¡Ah! ¡Ah! 16,8 ¡Mierda! ¡Mierda! Y todos están diciendo ¡Qué malo eres! Yo me echo más Pues muy bien Parece estupendo Venga, va Va Va, que tú puedes Venga Que no me dé un lagazo ahora Que entonces sí que me parte ¡Uy! ¡Uy! 16,9 ¡Qué poquito me ha faltado! Un segundo más Y habría llegado a los 18 Venga, venga, va Lo estoy pillando Que lo estoy pillando Joder, qué torpe que eres Gau Dios, me suda la mano Arr, arr Arr Aquí parece que en esta esquina Puedes aguantar unos cuantos segunditos Chachis Muy majos ellos Y después tenemos que empezar a movernos Y hacer así circulitos Haciendo como circulitos Pues puedes aguantar más Venga ¿Veis? ¡Ah! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Venga, voy a hacer dos intentos más Dos Solo dos Porque si no este vídeo va a ser un coñazo Y vais a estar descojonando de mí Mientras dices ¡Eh, qué malo que eres! Y sí, soy malo ¿Y qué? Esto hay que aprenderse El recorrido que tendrías que hacer Dios, que solo lo he rozado Hombre, que solo lo he rozado No me sois cabrones Qué sensible es, por Dios Sí, si notáis que hablo un poco rápido Y digo muchas chorradas Es porque me acabo de meter Un par de latas de Monster Y estoy un poco nerviosa Pero eso se supone que mejora los reflejos No, 16 con 8 otra vez No, venga, venga Va, tengo que llegar a los 18 A los 18 y lo dejo Venga A los 18 me conformo Venga Vamos al lío 18 segundos 18 segundos Venga, Gaul Venga, Gaul, que tú puedes Encima, como estoy hablando No soy capaz de concentrarme Y hablar a la vez ¡No, no, no, no! Venga, otra, otra Pero es la última, eh Lo juro O no No lo sé Da igual Venga Venga, va Va Aquí hay que estar pendiente de muchas cosas a la vez El que más miedo me da es la raya larga esa Es la que más miedo me da El resto ¡No! 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 ¿Ves? Qué mentiroso soy Y yo que lo había jurado ¡Mmm! ¡Mmm! Puto juego Puto juego Sí, es un juego desesperante Sí, venga Intentadlo vosotros Hacerme una captura de pantalla De vuestros Resultados Y no me lo trucáis Que se puede hacer con el panel El trucarlos ¡18,664! Soy un fenómeno Soy un fenómeno Pues ya está, gente Hasta aquí el juego desesperante de hoy Like, favoritos Suscribiros Y no lo estáis Y lo siento Es que el juego tampoco es de mucha machicha Es solo aguantar, aguantar Y me vais a ver ahí Aguantar, aguantar Y cabrarme cada vez más Y eso no es posible Así que Nada Un saludo Y hasta luego Yo quiero esta La mesa ¿Dónde? ¡Ona! ¡Dios, Dios! ¡Qué mierda de shooter! Como shooter este juego no vale para nada Venga, otra vez He muerto una Venga, seguimos ¡Yuh, yuh! Bueno, al menos ya saben por dónde viene Esta vez se la voy a jugar Porque ya voy a esperar